Como no voy a decirlo Como yo voy a callarlo Te despojaste de gloria y viniste a morir como un pecador Miraste al mundo y entre multitudes tus ojos bellos se fijaron en mi Como no voy a decirlo Como yo voy a callarlo Tu evangelio eterno y su fresco poder me hicieron ver la luz Como puedo callar, como voy a dejar de decirlo Como no, como no, como no voy a decirlo Si me diste el calor, si me diste el amor que yo tanto anhelé Como no, como no, como no voy a decirlo Si eres mi camino, guías mi destino Jesús voy a decirlo Como no voy a decirlo Como yo voy a callarlo Te despojaste de gloria y viniste a morir como un pecador Miraste al mundo y entre multitudes tus ojos bellos se fijaron en mi Como no, como no, como no, como no voy a decirlo Como no voy a decirlo Como yo voy a callarlo Tu evangelio eterno y su fresco poder me hicieron ver la luz Como puedo callar, como voy a dejar de decirlo Como no, como no, como no voy a decirlo Si me diste el calor, si me diste el amor que yo tanto anhelé Como no, como no, como no voy a decirlo Tu eres mi camino, guías mi destino Jesús voy a decirlo Como no, como no, como no voy a decirlo Si me diste el calor, si me diste el amor que yo tanto anhelé Como no, como no, como no voy a decirlo Tu eres mi camino, guías mi destino Jesús voy a decirlo Suscríbete al canal Gracias.